Dimos la introducción sobre este tema, hasta dónde hemos llegado y hacia dónde nos dirigimos. Y hablando en ese momento, donde el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, un punto de referencia muy importante, hermano, muy histórico, muy resaltante en la historia del pueblo hebreo, ya que los teólogos consideran que ahí se constituye como nación. Ahí se les entrega las tablas de la ley y vamos a aprender mucho, por eso el título, el mensaje lo hemos titulado ¿Hasta dónde hemos llegado y hacia dónde nos dirigimos segunda parte? Cuando lo tenga lo vamos a leer, capítulo 19, versículos del 1 al 6, dice así. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí Y habiendo salido de Refidín, y llegaron al desierto de Sinaí Y acamparon en el desierto Y acampó allí Israel delante del monte Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo Así irás a la casa de Jacob Y anunciarás a los hijos de Israel Vosotros visteis lo que hice a los egipcios Y cómo os tomé sobre las alas de las águilas Y os he traído a mí Ahora pues, si dieres oído a mi voz Esta parte creo que es la Que realmente hermanos, no solamente es para el pueblo de Israel Sino que también para nosotros Porque si podemos aplicarlo Aplicarlo, dice Ahora pues, si dieres oído a mi voz Y guardares mi pacto Vosotros seréis especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes Y gente santa Estas son las palabras que dirás A los hijos de Israel Venimos en palabra de oración Padre, gracias le damos Señor por este momento Una vez suplicamos En el nombre de Jesús Que su palabra pueda ser viva Pueda ser eficaz Señor Y pueda hablar a nuestro corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno hermanos Este mensaje tiene como propósito El que aprendas Sobre lo significativo que es Este monte Sinaí En la historia de Israel Y para su líder Moisés También no solamente Lo significativo que fue este monte Sino también El pacto que se estableció En ese momento En ese monte Entre Dios y su pueblo Allí hay un pacto muy relevante Y sobre eso vamos a estar hablando Sobre estos estudios Habíamos dicho hermanos Que el monte Sinaí Recibe también El nombre de Oreb Por eso hasta hay una alabanza Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Entonces Sinaí se conoce también Como el monte De Oreb Esto lo encontramos Allá en Éxodo 3.1 Donde dice Y apacentando Moisés Las ovejas de Geto Su suegro Sacerdote de Madian Llevó a las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Oreb Monte de Dios Ese es el mismo monte Sinaí Ahora ese monte Es conocido como Jebel Musa O monte de Moisés Ha sido un lugar Tradicionalmente aceptado Para el Sinaí Desde el menos Desde Los El cuarto siglo Esto lo Lo menciona Un gran historiador Eusebio y Justiniano Quienes establecieron Un monasterio ortodoxo En Jebel Musa En el año 527 Después de Cristo Ambos aceptaron El lugar como El Sinaí Bíblico Ahora Veníamos mencionando Hermanos Que Si Si en esta trayectoria Si en alguien Dios Se complació De haber aceptado Ese reto Y 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 Fue Fue De Moisés Hermanos Porque Primero Tuvo que Creerle a Dios Algo que En su momento Tal vez era Imposible Como yo Sin ningún ejército Como yo voy a liberar A ese pueblo Mas sin embargo Él no iba solo Le acompañaba Dios Y yo quiero que usted También no olvide Que hay desafíos Hay grandes retos Que se nos van a presentar En la vida Pero hermanos Es que Dios No nos va a mandar solos Incluso Él va a ir con nosotros Entonces Cuando usted es capaz De creerle al Señor Dios Se complace También Hermanos No solamente Es creerle Sino también Aceptar muchos retos Que tal vez usted No quiere hacer Pero que Dios Se los está pidiendo Le digo todo esto Porque Al principio Cuando se le apareció Dios En esa zarza Moisés Muchas veces Le dijo No a Dios Y cada una Cada uno de esos No Dios no se los aceptó Por eso Al final Él cede Y acepta Los retos Que Dios Le estaba poniendo Y por eso Dios Se 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 complació En la vida De Moisés También Otra cosa Que pudimos Haber Que destacamos El miércoles Que dimos Esta primera parte Es que Moisés Fue capaz De superar Sus Resentimientos Recuerde Recuerde hermanos Que Moisés Hizo cosas buenas Con el pueblo hebreo Cuando era príncipe Cuando era príncipe Dice Voy a ir a ver Cómo están mis hermanos Y ve que un egipcio Lo está maltratando Y él Impulsivamente Le quita la vida A ese egipcio Porque estaba Haciéndole daño A uno De su Pueblo Y al siguiente día Va nuevamente Y ve que están peleando Dos israelitas Y los va de esa parte Y dice ¿Por qué pelean Entre hermanos? Y uno le dice ¿Qué? ¿Me vas a matar Como mataste Al egipcio? Y eso Se fue propagando Y al final Él sale desterrado Sale huyendo Y todos sabemos Que va para La tierra de Marían A un lugar hermanos Donde empieza A hacer Ciertos Trabajos Humillantes Para un egipcio Que era Cuidar ovejas Eso era caer Lo más bajo Para ellos De manera cultural Todos sabemos Que todo trabajo Dignifica hermanos Pero solo aquellos Que tienen serrín En la cabeza Este Creen que Este Barrer Creen que agarrar Una pala No es No es trabajo Claro que si hermanos Toda vez y cuando Sea honroso Entonces Pero al final Este Mire que triste Moisés Hizo algo bueno En la vida De estas personas Pero Al final Ellos No valoraron Porque en la vida Hermanos Nos topamos Con gente Que usted Aunque se saque Un ojo Aunque se saque El riñón Posiblemente No valoren Lo que usted Haga Quizás en el momento Pero al final No van a agradecer Y todo eso Si uno No tiene cuidado Si no sabemos Para quien lo hacemos Nos podemos Llenar de resentimientos Porque usted va a decir No hombre Cuando yo le ayude A esta persona Cuando yo hice tal cosa Esto no lo dice Sino que Como distorsiona La historia Pero al final Hermanos El pobre Moisés Estaba Allá Quizás resentido Con ese pueblo Que Como si Con que no valoraron Que le quitó La vida Un egipcio Más sin embargo Este Él superó Los resentimientos Algo que Si usted no lo hace Hermanos Va a vivir Una vida Infeliz Mire Cuantas personas Son infelices Viendo la vida De los demás Criticando la vida De los demás Porque ellos No tienen vida Solo son una vida De apariencia Solo son una vida De redes sociales Pero realmente No son felices ¿Sabe por qué? Porque no Superan Sus resentimientos En cambio Moisés Si fue capaz Porque accedió A lo que Dios Le estaba pidiendo Entonces Otra cosa Hermanos Es que En ese proceso De esos 40 años Moisés Se quitó algo Que mucho quizás Todavía Nos estorba Y es esa Vanidad pasajera ¿Sabe que hay personas Que han quedado atrapados Con el Yo era Yo tuve Así era yo Mire pastor Así era Hermana O ya no Oiga Entonces Mire Él prácticamente Iba Una persona Diferente Ya no iba Ya no se creía El príncipe Ya no se creía El hombre De sociedad Ahora Se consideraba Un instrumento De Dios Y esa parte Me acuerdo Como dice el apóstol Pablo ¿Verdad? Y todo lo que para mí Él estima Ahora lo estimo Por basura Que la palabra Griega es Escretos O sea Imagínense Hermanos Totalmente Una persona Con una mente Y con un corazón Diferente Y en todo eso Dios Se complace Espero que Todo lo que yo he mencionado Usted también lo practique En su vida Como cristiano Creerle a Dios Aceptar los retos Que le pone Superar los resentimientos Que la vida Se le hayan presentado Y quitarse Esa vanidad Hermanos Temporal Esa vanidad Ilusoria Ahora Mire Pero también Había un grupo De personas Que solamente Vivieron De emoción De las buenas nuevas Porque Llega Moisés Hace ciertas señales Todos se alegraron Pero Pero Según Según iba el desarrollo Empezaron las cosas A complicarse Y en lugar De confiar Empezaron a Dudar En momentos Hermanos Cuando Veían Un callejón Sin salida Se acobardaban Decían Mejor hubiéramos Muerto Allí en Egipto Mejor hubiéramos Seguido En Egipcio De esclavos O sea Señalaban Culpables ¿Por qué nos has traído Hasta aquí Por tu culpa? Se derrotaban Antes Fíjese De que Dios Interviniera Porque Me acuerdo yo Cuando llegan A las aguas amargas No sé si usted Se acuerda Que por cierto Le pusieron así Mara O sea Las aguas amargas Si hubiesen Esperado más La historia O les hubieran Puesto otro nombre Sino Las aguas amargas Que Dios Endulzó Pero no Se anticiparon A ponerle Mara Y que hizo Dios A pesar de todo eso Dios Les endulzó El agua Es que Dios con muchos Como tiene paciencia Yo así Yo así amargado Los hubiera dejado Pero bueno No soy Dios Yo Les endulzó Las aguas Ahora Miramos ahí Hermanos Que el destino Uno de los destinos Más importantes En el recorrido Hacia la tierra Prometida Fue este Monte Sinaí Ahora Recuerde que El pueblo de Israel Venía De ser redimido De ser liberado De allá de Este Lo que es Egipcio Egipto Perdón Esto fue por su voluntad Ahí Dios Les da Sus leyes Y de ahí Este Establece Este hermoso pacto Veamos entonces Hermanos Para darle continuidad A este estudio Mire vamos a ver ahí Israel en el Sinaí Número uno Vamos a aprender mucho Sobre la estadía De Israel En el Sinaí Mire Acompáñenme por favor En el versículo uno En el mes tercero Tres meses De la salida De los hijos de Israel De la tierra de Egipto En el mismo día Llegaron al desierto De Sinaí Habían salido De Refidín Y llegaron al desierto De Sinaí Y acamparon En el desierto Y acampó ahí Israel delante Del monte Y Moisés Subió a Dios Y Jehová Lo llamó Del monte Diciendo Así dirás A la casa De Jacob Y anunciarás A los hijos De Israel Bueno En primer lugar Hermanos La estadía De Israel En el Sinaí Número uno Sería La confirmación De las palabras Dichas por Dios A Moisés Con anterioridad No sé si me gustaría Que busque En Éxodo Capítulo 3 Versículo 12 Donde Dios Se le aparece En la zarza Y miren El versículo 12 Lo que dice Y él respondió Ve Porque yo estaré Contigo Y esto te será Por señal De que yo te he enviado Cuando hayas sacado De Egipto Al pueblo Serviréis A Dios Sobre este Monte Entonces Mire Mis amados Una Experiencia Una confirmación Más De parte De Dios Hacia Moisés Recuerde Que este personaje Este líder De alguna manera Fue comprobando Cada una De aquellas cosas Que Dios Le había dicho Y una de ellas Fue que en el versículo 12 Del capítulo 3 Le dice Mira Y esto te va a salir Te va a servir Por señal Que aquí mismo Ustedes Me van a servir Y me imagino Que después Cuando Moisés Ve a todo Ese pueblo En ese lugar Sabe Que debe Que debe De haber dicho Ey Dios no miente Dios es fiel Y un día Esas palabras Si usted no se mueve Si usted no se rinde Si usted no hace nada Si usted espera en Dios Usted va a decir lo mismo Pero claro Demanda Confianza Total y absoluta De parte nuestra Hacia Dios Demanda Que no nos movamos Demanda Que en esos momentos Críticos Hermano Que todos pasamos Hermano No pierda La confianza Y la esperanza En Dios Porque Va a haber un momento Que usted también Va a confirmar Las palabras O las promesas Que Dios Ha hecho A su vida Ya con anterioridad Ni un amén Bueno Gloria a Dios Mire En el versículo 3 17 Dice Y he dicho Yo sacaré De la aflicción De Egipto A la tierra Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del ebeo Del jebuceo A la tierra Que fluye Leche Y miel Bueno Mire Entonces Este momento De la estadía Del pueblo De Israel En el Sinaí Sería la confirmación De las palabras Dichas por Dios A Moisés Con anterioridad Hermanos Que podemos Entonces Reflexionar esto Número uno Dios no miente Dios No miente Si ha prometido Venir por nosotros Va a venir Si Y nos garantiza Hermanos Un lugar En el cielo Que nuestros nombres Están escritos En el libro De la vida Del cordero Así es Mire Dios No miente Hermano Dios Cumple sus promesas Hay tantas promesas A nuestra vida Y Y Siempre Digo yo Que cuando Hay hermanos Que dicen Pastor Yo no hayo Que hacer Sabe Que me dice De esa persona Número uno No lee la Biblia O no la lee Como debe O realmente No la conoce Porque para todas Circunstancias Y situación Dios tiene una promesa Dios tiene una palabra El problema Es que muchas veces Nosotros Queremos oír Lo que nosotros Queremos oír O queremos que Dios Haga Lo que nosotros Queremos que haga O queremos que Lo haga De la manera Que nosotros Queremos Entonces No hermanos Pero Dios No miente Cumple sus promesas Se dan En su tiempo Hay ciertas cosas Que usted Las va a experimentar En el tiempo De Dios No en el suyo Hay cosas Que usted Las va a experimentar En el tiempo De Dios Por favor Tenga en mente Eso Dios nunca Le dio Hora Fecha Ni momento Cuando el pueblo De Israel Iban a estar En ese lugar Sirviéndole Solo le dijo Ve Y esto te va a servir Como señal Un día Vas a estar En este mismo lugar Y ese pueblo Que vas a ir A sacar Aquí van a servir Pero pasó Mucho tiempo Si Pasaron Diez plagas Después de esa salida Pasaron Tres meses O sea Que me está Queriendo decir Pastor Que todo En el tiempo De Dios Hay cosas Que son En el tiempo De Dios No en su tiempo Pero claro Por eso Porque Hermanos Mire Los planes De Dios Tienen También Un propósito O sea El problema De nosotros Muchas veces Es que No somos Capaces De confiar De permanecer De poner Nuestra esperanza Pero mire Todo lo que Nos pasa Hermanos Dios Tiene un propósito Y yo sé Que a veces No lo entendemos A veces decimos Señor ¿Y por qué No actúas? Señor ¿Por qué No me respondes? Señor ¿Por qué No exhibes? Y empezamos Nosotros Y dice Dios No es que Yo tengo un propósito Espérate Tene paciencia Mire Por eso Dios Y sus promesas Las confirma A los Que no dejan De creer Recuerde que Si Si En todo ese Trayecto Si hubo alguien Que no dejó De creer Quien iba con él Y hacia donde Lo llevaría Fue Moisés Moisés Nunca dudó Tal vez Él perdió El control Y le golpeó La roca Pero eso No significa Que él Puso en duda El plan De Dios Él creyó Siempre Siempre Ahora Por eso Dios Confirma Sus palabras Y promesas Por eso Hermano Mire No sé Pero Permanezca fiel Al Señor Hombre Permanezca fiel Esto siempre Se lo digo Cuando hay Un problema Familiar De infidelidad Le digo A la persona Mire Si esta persona Ha desordenado Su vida Usted no la desordene Usted Permanezca Fiel al Señor Y que le añada A Dios Lo que le tenga Que añadir Y que le tenga Que quitar Lo que le tenga Que quitar Pero usted Permanezca fiel Al Señor Permanezca fiel Mire por favor Confíe en Dios En todo momento Yo diré Nuevamente Estamos acostumbrados O Esa es nuestra Naturaleza Que De Dios Solo queremos Si 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 No queremos Esperar No queremos No, no te voy a contestar Nosotros Todos lo queremos Si hermano Y mire Y cuando Y todavía Digo yo No estamos Como No tenemos Esa 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 total Confianza Donde Aunque las cosas Ahí digan Mire usted Ya se va a morir Mañana Pues usted Poder decir Yo me voy a morir Cuando Dios diga Y si es mañana No es por este papel Sino porque Dios Así lo quiso O sea Estar completamente Convencido Así como Sadrach Mesach Y Abednego Que le dijeron Mira Este Mira rey No tenemos Necesidad De contestarte Hermano Porque hay Hay cosas Que usted No necesita Responderle Al necio Al ignorante No usted No necesita Contestar Usted necesita Confiar No tenemos Necesidad De contestarte Y sepas Oh rey Le dice Que no vamos A adorar Esa imagen Y que Dios Puede salvarnos Y si no lo hace Aun así No lo haremos O sea Personas Hermanos De un alto Calibre De confianza Hacia el Señor Eso es lo que Dios desearía De parte de nosotros Que aprendamos Que aprendamos A confiar En todo momento O sea Cuando no hay trabajo Cuando no alcanza El dinero Cuando esté enfermo Cuando la situación Está Cuesta arriba Confiemos Que Dios Ha prometido Estar con nosotros Todos los días Nunca olvide Que Dios Es más Que cualquier Simple mortal Envanecido Mire Venía de acabarse Al hombre Más poderoso Del mundo Dios Es más poderoso Pero claro Que necesitamos Que usted y yo Nunca lo olvidemos Hermano Si Si hay personas Que están estorbando Su avance Como cristiano Dios se los va a apartar No se preocupe No se están metiendo Con usted Se están metiendo Con Dios Usted solamente Dios demanda Que camine Con él Que camine De la mano Con él Ay que se va a meter Un faraón En medio de usted Y va a decir No vas a avanzar Bueno decírselo a Dios Porque usted va a avanzar Ahora Tiene que ser paciente Y Aprenda a controlar Su yo Por favor Deje el yo Y trasladémonos A lo que quiera Dios Por eso Para mí hermanos Este Momento Es tan importante Porque Le dice Dios En el versículo 17 He dicho Yo Os sacaré De la aflicción De Egipto A la tierra Del cananeo Pero iba a ser Dios No nosotros Hay cosas que no nos Corresponden a nosotros Hacerlas Lo imposible A quien le corresponde Hacerlo A Dios 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 Solo demanda Que usted Confíe Que usted Camine Que usted No se rinda Que usted Solo mire Para adelante Que usted No vuelva A abrazar Su pasado Y hay cosas Que Dios Las va a hacer Pero es tan importante Controlar Esa parte O de Entender Que lo imposible No nos corresponde A nosotros Sino a Dios Mire ahora en el versículo 19, 3 al 6. Yo hermanos esa parte la he subrayado bastante, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En segundo lugar hermanos, que podemos aprender sobre la estancia de Israel en el monte Sinaí, que ahí Dios establecería el pacto con Israel. Mire, cuatro lecciones importantes, número uno hermanos, nadie se opone a los planes de Dios. Recuerde, nadie se opone a los planes de Dios. Dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios. Nadie se opone a los planes de Dios. Número dos, nunca olvides que es Dios quien te ha redimido y eres lo que eres gracias a Él. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Hermano, recuerde que usted anda en los caminos de Dios no porque sea bueno. Usted no ha buscado a Dios, Él nos buscó primero. Entonces, el problema es que muchas veces creemos que somos nosotros los que nos hemos ganado. Hermano, nadie, y por favor entienda esto, nadie, ni los fariseos más hipócritas que aparentan una vida de santidad. Hermanos, no hay ni un gusto ni siquiera uno en esta tierra. Todos somos pecadores y todos hemos sido redimidos, o por lo menos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, Él nos ha libertado, pero no hemos sido nosotros, no han sido nuestras obras. Eso es bien claro y dice, por eso nunca olvides que es Dios quien te ha redimido y eres lo que eres gracias a Él. Gracias a Dios, no a nosotros. Por eso, mire, si hay algo importante que usted va a necesitar, hermano, en su vida como creyente, es darle su oído a Dios y aguardar y honrar sus pactos. Eso es tan importante. Tal vez esto no aplica a nosotros porque este pacto, hermanos, fue transitorio, es parte de la ley. Sí, nosotros estamos bajo la gracia y eso se lo digo yo siempre a toda persona en estos tiempos, en el siglo XXI, que vivimos en la dispensación o en el nuevo pacto de la gracia. Si usted se sale de este pacto, el Evangelio no le va a servir. No le va a servir, no le va a servir, porque es por gracia, hermano. Entonces, cuando usted sabe que es por gracia, es que es un regalo de Dios, no es algo que usted se merezca. Que usted es salvo, no por las obras que usted haga, por el dinero que usted ponga, sino porque usted es salvo gracias a que ha creído en el sacrificio de Cristo. Si usted entra a este pacto de gracia, usted, hermano, no anda viendo la vida de nadie. Usted no juzga la vida de los demás. Usted se preocupa por su comunión con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque usted entiende que es Dios quien lo ha redimido, porque es Dios quien ahora a usted le pertenece a el Señor. Y usted pone pronto oído. Y mire, allá dijo el Señor en una parábola de las ovejas, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y es por eso que hay gente que no entienden o cuestionan, hermano, cuando usted busca de Dios. Pongamos el ejemplo, ¿verdad? Le dicen, mira, y todavía está siguiendo a esa iglesia. Y usted le responde, pues a mí el Espíritu Santo no me ha dicho que me salga. ¿Desde cuándo es tu opinión la que vale para que yo deje de asistir? Y como diría nuestro pastor fundador San Pelina Pedrada, de parte mía. Hermano, es que tenemos que aprender a oír a Dios más de la opinión de una persona resentida, contaminada, que su vida es peor, guía de ciegos. ¿Sabe? Dele su oído a Dios. Cuando usted quiera tomar decisiones trascendentales, no lo haga bajo la opinión de alguien. Hágalo bajo la voluntad de Dios, la confirmación de la Escritura y el sentir del Espíritu Santo. Es que es tan efectivo, hermano, es tan efectivo eso. Por eso, mire, en este caso, Dios establece un pacto con Israel, pero le dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Entonces, si usted no tiene ese oído dócil, usted toda la vida va a andar haciendo su voluntad y no la voluntad del Padre. En este tiempo, como pastor, yo conozco personas, no sé si son ovejas, que siempre siguen su corazón y no la confirmación del Espíritu Santo. Siempre siguen lo que ellos quieren. Entonces, yo no sé si son ovejas, la verdad. Porque hacen según ellos, se congregan según ellos, sirven según ellos. Hermano, digo yo, ¿qué tipo de cristianismo es usted? Andan de iglesia, en iglesia, critican y no hacen nada. Y digo yo, ¿cómo tienen la valentía de criticar cuando ellos subían no han hecho nada? Entonces, hermano, mire, qué tremendo. Por eso, usted, especialmente si usted es su oveja del Señor, dele su oído a Dios. Que cualquier cosa que usted quiera hacer, Señor, yo quiero que me hables claro, que me pongas ese sentir. Ahora, ir a honrar, hermanos. Mire, si hay algo que hoy en estos tiempos debemos de darle un gran valor, no sé usted, es el sacrificio de Cristo. Bueno, todo lo que el Señor sufrió por usted y por mí. Y ese sufrimiento, al que lo cree, ¿sabe qué? Valió la pena ese derramamiento de esa sangre. Dice en el libro de, si no recuerdo, hebreos o romanos, que Él tuvo en poco, oiga bien, ese sufrimiento, porque miraba más allá. Miraba lo que iba a salir de ese sufrimiento, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no es un nombre, es cada persona que ahora ha rendido su vida a Jesús. Pero hay personas, hermanos, que no le dan el valor, fíjese. No entienden, no disiernen quizás, todo lo que ha costado la salvación de su alma, todo lo que ha costado el perdón de sus pecados, todo lo que ha costado que ahora seamos hijos de Dios, no solamente criaturas. Y por eso decimos nosotros, ¿verdad?, que muchas veces hay creyentes, hermanos, que valoran poco el sacrificio de Cristo. Pero gracias a Dios usted no es de esos. Mire, ahora, hay algo importante también, hermanos. Al establecer este pacto, entendemos que nadie se opone a sus planes. Mire, Israel, ahí estaba, en el monte Sinaí. No dijo el faraón que no, pues ahí está. También, hermanos, dijimos que Israel no había estado ahí porque ellos habían ganado las batallas. Dios las había ganado por ellos. Así que dele gracias a Dios que hasta donde usted está, que lo que usted tiene, lo que usted es, ha sido porque Dios lo ha llevado hasta ahí. Y hemos dicho, mis amados, que al establecer ese pacto, le dice, la indicación le dice al pueblo de Israel, si dieres oído a mi voz. La buena oveja oye cuando Dios le está hablando, hermano. La buena oveja oye cuando Dios le está hablando. Ahora, mire, en tercer lugar, para ir un poco terminando, mire, versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, en tercer lugar, hermanos, en esa estancia, Israel asumiría un compromiso voluntario con Dios. Dije, un compromiso voluntario. Hermano, porque las cosas con Dios a la fuerza no funcionan. Incluso, fíjese que todos decimos ese versículo de Apocalipsis 3.20, vea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor toca la puerta tan caballeroso que ni siquiera te obliga, sino que te lo deja a tu discrecionalidad. Por eso, hermano, Israel asumiría un compromiso voluntario. Por favor, hermano, que su acercamiento, que sus pactos, que todo lo que usted quiera con Dios sea voluntario, no por obligación. Si no, no le va a funcionar tampoco. Mire, nunca olvide que usted tiene un cargo y una responsabilidad. Definitivamente. Nosotros ocupamos un cargo y tenemos una responsabilidad. Mire qué demanda para los que son papás y tienen hijos pequeños y que son cristianos o cristinos a saber y no los llevan a la iglesia. No les enseñan en casa a orar. No, quieren traerlos a la iglesia que aquí se los cambien. No, hermano, el ejemplo está en casa. El ejemplo está en casa. No olvide que usted es, cabeza, lo volveré a decir, pero en el siglo XXI, vergonzosamente, hermano, ¿sabe quién lleva las riendas de más entrega en la iglesia del Señor? La mayoría son mujeres. Yo no sé si por enojadas han quedado solas, pero mire, viera. Viera, hermano, si usted se fija, yo no sé las demás iglesias, pero bien se nota. No sé, servicios, nosotros le llamamos mujeres de fe, otros, la sociedad femenil. Mire, un grupo, viera cómo llenan la iglesia. Y hombres de valor, hombres de no, ¿en qué? Cuatro peloncitos estamos ahí porque los hombres no quieren dar la mía extra. Bueno, es más, pues, la mujer se arregla, la mujer, mira, vamos a la iglesia. No, ahí andá y ahí oras por mí. Ahí me saludas al pastor. Hermano, no olvide el cargo que usted tiene y la responsabilidad que tiene. La obediencia a Dios, hermano, debe ser voluntaria. No es porque Él te obligue. La obediencia a Dios, hermano, debe de ser por agradecimiento. Yo diría, y vuelvo a decir, no por lo que te ha dado, por lo que tú quieres, por lo que hizo en la cruz, hombre. Es que ahí estamos pagados, hermano. Yo soy, no sé si aquí los hermanos que están, pero yo soy de esta tesis. El día que recibí a Cristo como mi Salvador personal, un 22 de noviembre de 1992, después de que hice eso, ya estoy listo para morirme. Ya estoy listo. ¿Por qué? Porque yo sé para dónde voy. El problema es, hermanos, que nosotros no asumimos ese compromiso de llamarnos hijos de Dios. La obediencia debe ser por agradecimiento. La obediencia a Dios debe ser como parte del testimonio de nuestra fe. Mire, la obediencia a Dios debe ser como parte del testimonio de nuestra fe. Qué bonito es encontrar creyentes que si hacen o dejan es porque ellos sienten en su corazón. Y aquí tiene que ver mucho los metidos, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Mira, ¿y por qué diezmar en esa iglesia te obliga el pastor? En una iglesia, hermanos, donde se predica la sana doctrina, nunca el diezmar es una obligación, es algo que nos nace, es algo que sentimos el compromiso, es algo que decimos cuántas bendiciones Dios me ha dado. Ey, mira, también nosotros queremos que las puertas de la iglesia se abran para otros. Nosotros queremos ver aquí familias restauradas. Mire, en nuestra iglesia cuántas personas han venido a encontrar aquí su pareja. Bueno, gloria a Dios. Aquí vinieron a encontrar. ¿Sí? Aquí tuvieron su milagro, aquí se les apoyó. Uh, mire, no se da una idea, funerales, hermanos, en un hospital, un montón de cosas, en la cárcel. ¿Cuántas cosas no les sirvió este ministerio? Pero no fuera, hermano, posible, si también aquí se paga. Pero, ¿sabe qué? Pero, no sé si me van a dejar mentir los hermanos cuando les he puesto ahí un arma. Si usted no da, no, hermano, allá también. Yo siempre digo, esta es mi filosofía, mire, Dios, hermano, bendice o Dios un día demanda. Nada más. Dice Dios, ah, bueno, lo que yo te di era para que también compartieras la bendición. No das, entonces, mira, ¿sabes qué? Te lo voy a quitar. ¿Sabes qué? Vas a recoger en saco roto, no te va a alcanzar porque no te acordás de mí, no traes los dimos a la alfolía. Y Dios tiene sus maneras, hermano. Pero esto es personal. Y por eso la obediencia a Dios debe ser por agradecimiento, debe ser como parte de nuestra fe. Entonces la gente, mira, ¿y por qué vas a la iglesia? Ahí te obligan vos. No, hermano, allá usted. Pero yo he aprendido que mejor es un día en sus atrios que mil fuera de ellos. He visto tantas cosas, hermano, que yo les he dicho a muchos, si yo de la, yo le tengo temor a un par de cosas. A las alturas, a la señora bien enojada y tres, a dejarme de congregar. No, hermano. No, yo sé de dónde Dios me ha sacado. Yo conozco mis debilidades. No, y dice que después es peor el estado. No, ya me arrastró mucho el mundo, hermano. Ya cometí muchas estupideces. No, hermano. Mire, yo ahora quiero mejor caminar de la mano con Jesús. No una vida perfecta ni santa porque nadie es nadie. Pero sí, hermano, hacer el ánimo, el intento de recibir sus misericordias cada mañana y que cualquier cosa que yo haga no vaya a ser por obligación, sino por obediencia, sino porque a mí me nace, sino porque Dios ha tocado mi corazón. Pero al final, por eso le dice, miren el versículo 7 y 8, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Me encantó eso, hermanos. Todo el pueblo respondió a una, un mismo sentir. Por favor, hermanos, dice la Escritura que un pueblo dividido no prevalece. Yo quisiera que usted mejore su unidad, su unidad de la familia, su unidad en su iglesia, su unidad en su ministerio, su unidad en su trabajo, donde quiera que usted esté busque sumar y multiplicar porque la resta y la división son del diablo. Que el Señor bendiga su palabra vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por este mensaje, por este estudio, por este momento, Señor, tan relevante e histórico en el pueblo de Israel donde se establece un pacto, Señor, donde también ellos voluntariamente deciden obedecer a Dios, no por obligación, me encanta Señor toda esa historia que les recuerdas y les dices vosotros viste lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Usted sabe todo lo que hizo Dios, todo de donde Dios lo sacó, la liberación que Dios hizo en su vida, usted sabe su pasado, usted sabe de donde Dios lo ha redimido, espero que nunca lo olvide, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos estos pueblos. hermanos hoy en día dicen que Satanás no es satas todo su poder porque hay alguien que se lo impide y esa es la iglesia de Cristo. Damos gracias a Dios porque es cada piedra viva de aquellos que un día recibieron a Cristo como su salvador personal. Yo le invito que usted si todavía su nombre no está inscrito le abra su corazón al Señor. Repita después de mí Señor Jesús este día yo te recibo como mi salvador personal. Yo creo que tú eres Dios que viniste a la tierra a morir en la cruz por todos mis pecados. Hoy yo me arrepiento reconozco que soy pecador y quiero darle gracias a Dios por enviar a su Hijo a morir en mi lugar para que el día que yo muera yo pueda entrar al cielo porque Jesús es la resurrección y la vida y así como Él murió y resucitó así también Él me resucitará cuando yo sea separado de este cuerpo terrenal en Cristo Jesús mi salvador amén amén